¡Eh! Bueno, realmente creo que es muy importante cuando se le da una oportunidad a los chicos, a los jóvenes para que puedan disfrutar acá dentro de nuestro departamento se están llevando a cabo distintos tipos de actividades que son muy lindas para todos los niños así que pueden venir a participar a lo que es el Cine Teatro Albardón a lo que es también el Parque Latinoamericano y bueno, durante todo este tiempo hasta el 23 se va a estar con distintos tipos de eventos acá en estas salas así que están todos invitados creo que es la oportunidad para todos los chicos de Albardón así que vengan, concursan, es libre, gratuito se ha hecho el esfuerzo con el ánimo de que los que no pueden ir de vacaciones a algún lado puedan tener un momento para disfrutar acá en nuestro departamento están todos invitados este es el reino de la comida saludable sabrosos, bonitos, perfumados y deseables este es el reino de la comida saludable sabrosos, son gritos, perfumados y deseables bueno, muchas gracias me encanta que ya se transforme casi en una tradición que vengamos con los títeres en vacaciones de invierno y la gente lo está esperando así que este año trajimos una propuesta que es un casi estreno, digamos la lucha de la comida saludable para concientizar a los niños y la familia todos juntos sobre esta necesidad de pensar mejor y alimentarnos mejor comer más fruta, más verdura y acá, bueno, Albardón también tiene sus cosas ricas sus cosas que son frescas y consumir mucha más agua en nuestra dieta y hacer conciencia que también necesitamos hacer actividad física desde el juego, desde la historia inculcar estos valores que son importantes porque estamos invirtiendo a futuro todo lo que hagamos ahora con los niños va a hacer que tengamos mejor salud pública a futuro así que desde la cultura aportando a la mejor calidad de vida de la comunidad los títeres no solamente son una entretención sino también son una toma de conciencia poner temas en el tapete para conversarlos qué mejor que te va de una función ¿viste lo que dijo el personaje? ¿a vos qué te parece? son un agente transformador porque cuando ellos algo tiene sentido después te dicen che, pará dijimos que íbamos a ser más saludables entonces también hacen una transformación porque esto también es cultural porque la cultura es costumbre es lo que decimos hacer entonces tenemos que construir una nueva cultura que contemple también como la calidad de lo que elegimos comer y eso es algo que hacemos entre todos ¡Ahora hacemos el chico! ¡Vamos! ¡Vamos! siempre nos movemos con mucha energía y comamos agua con mucha alegría siempre nos movemos con mucha energía y comamos agua con mucha alegría siempre los tomados, petidos y vaganos también los recorchones, andillas y manzanas y el chico de los tomados, petidos y gananales también los recorchones, andillas y manzanas y se acostumbra probar todas las frutas, las heridas y el chico de los tomados, las heridas y las heridas y las heridas y las heridas Caño Plus, agua, cloacas, gas y mucho más los mejores precios Nacional 17.45 a metros de arenales Caño Plus ¡A citoyosa! ¡A